Vamos ahora con Shirley Rivera y el mundo de los famosos. Nuevamente, gracias Carlos. Bueno, pues en recientes noticias se dio a conocer que el ex novio de Shakira Antonio de la Rúa intabló una demanda contra la cantante colombiana. Él se interpuso una demanda contra la cantante por más de 100 millones de dólares. La demanda surgió el siguiente año de haber terminado con él la relación. Lo que de la Rúa exige son los trabajos honorarios que él trabajó. Una fuente cercana a la colombiana comentó que ella estaba obligada a pagarle. Fue parte esencial del éxito de Shakira, lo que ayudó durante mucho tiempo a conseguir la fama. Bueno, y por otro lado, el mexicano Juan Gabriel fue nominado para ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La lista de 24 cantautores y compositores postulados fue dada a conocer en una ceremonia en la que quedó inaugurado el referido salón. En la lista de cantautores y compositores sobresalieron el argentino Alberto Cortés, los brasileños Roberto Carlos y yo Gilberto. Bueno, y el comité elegirá a los cantautores y compositores que se darán a conocer el próximo 28 de enero. Además, se dio a conocer por medio de una fuente que Carlos Ponce decidió perdonar a su pareja Jimena Duque tras serle infiel con Fabio Ríos, su compañero de telenovela. Pues según cuenta esa persona, él optó por creerle a Jimena cuando ésta le dijo que no hubo nada con su compañero. También pensó que ella podría haberle sido infiel, pero si ese era el caso, preferiría dejarlo en el pasado y mejorar y perdonarla. Pues al parecer la chica tiene unos muy buenos encantos difíciles de dejar. Bueno, mis amigos, que tengan una excelente noche. Ahora regreso con ustedes. Bueno, gracias Shirley. Ya está con nosotros el señor Ubaldo Martínez para contarnos qué está pasando en el amplio mundo de los deportes, señor. Bueno, Carlos, hoy hubo mucha actividad dentro de la Champions League.